Los jóvenes generaleños Marcelino Castillo Sancho y Santiago Durán Castro entregaron su vida al servicio de la iglesia, por medio del orden sacerdotal a cargo del obispo de la diócesis de San Isidro de El General, Monseñor Juan Miguel Castro. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio, de fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se denueve con el paño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Ambos jóvenes estuvieron estudiando prácticamente durante 10 años para llegar a dar este paso de fe. La Eucaristía se celebró en la Catedral. La Eucaristía se celebró en la Catedral. La Eucaristía se celebró en la Catedral. En el caso, el presbítero Marcelino Castillo presidió la primera Eucaristía en la Catedral de San Isidro de El General, mientras que el sacerdote Santiago Durán en Buenos Aires.